Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, bienvenidos a las breves de la zona. Mi nombre es Carmen Martínez y les presento la información. El Ayuntamiento de Guanajuato aprobó una reforma histórica con la que se aplicarán penas más severas contra el acoso sexual callejero en la capital del estado. En la cuarta sesión extraordinaria, celebrada minutos antes de la medianoche de este jueves, los integrantes del cabildo capitalino acordaron por unanimidad establecer hasta 36 horas de arresto y sanciones de hasta 5 mil pesos a quienes incurran en esta falta, además de que los acosadores deberán asistir a una capacitación integral para evitar que se repita la conducta. No hay vigilancia del ejército mexicano o fuerzas de seguridad en el estado en la sala de espera donde están familiares de elementos privados de su libertad y en la fachada del inmueble con incontables impactos de bala. Así amaneció la dirección de policía municipal en Villagrán, donde Mauricio García Orozco, director de policía, se reúne con familiares de las víctimas. Sobre los hechos o las acciones de apoyo que podrían solicitarse por parte de Juan Lara Mendoza, presidente municipal de Villagrán, del estado o la federación, no pudieron ser precisadas dado que la dirección de comunicación social del gobierno municipal aseguró que ninguna autoridad daría declaración al respecto. Siete de las personas desaparecidas habrían sido identificadas entre los 16 cuerpos que se presume había en la primera fosa clandestina ubicada en la comunidad San Antonio El Rico, en Irapuato. De manera extraoficial, además de la expolicía Antonio Ramírez, el joven taxista que fue visto por última vez en el boulevard Arandas el 25 de noviembre, una persona levantada en la colonia Miguel Hidalgo y un hombre más de la colonia Infonavit, surgieron otras tres víctimas posiblemente identificadas, algunas de ellas cuyas fotos fueron publicadas en redes sociales. Se trata de un joven identificado como Luis, quien fue privado de su libertad en la comunidad Guadalupe Paso Blanco, junto con otras tres personas. Alfonso, desaparecido en agosto pasado de la comunidad La Calera y un joven más llamado Agustín. Continúen pendientes de nuestro contenido en zonafranca.mx y no se olviden de seguirnos en nuestras redes sociales. Más tarde vean el siguiente bloque informativo presentado por Banié Jaramillo.